¡Suéltalo! Vamos a bailar bonito, mira Vamos a bailar una rola que llega desde el Ecuador Y la banda nos sigue pidiendo La banda nos baila bonito, mira Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor ¡San, san, 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 san! Mira nomás que hermosa rola Vamos a bailar de esta manera, mira Para el plátano mix ¡San, san, 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 san Así iniciamos, mira Rumberos de corazón Ya llegó la banda de Puebla como siempre, el tipo poderoso Magníficos en la cumbia, el magnífico mayor Rojas, 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 rojas En especial para el Gonzalo y el Chivo Vic Es el trío poderoso de nosotros Con las estrellotas del éxito Puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas Llegaron los cholos del blog Desajaron los cholos Desde el Ecuador Desde cuando el sol empieza a juntarse Las estrellas del éxito como siempre comienzan a brillar Los reyes del imperio vienen a reportar Esta noche especialmente para Todas las estrellas del éxito lujo no voy a negar Son Rayud y Casillo Príncipe Hombre, USA y Molleca Perea Es el Marquitos Leiter y Santerco Emilio Bravo Esta noche para Juanito Silver King Y quieto a Spocky Stink Es el J.H. Dreamer Es Amarilla, Guadalupe Andrés Productions, J Esta noche para DJ Poki Chamele Sonrisos y DJ J.R Toda la banda de la cantina para mi canal DJ Hats El flaco Vic Dice perdóname madre mía Por hacerte sufrir Todo mi barrio como siempre es Blon Jorjito Rumba 1-2-6-7 1-2-5-2 Hoy les represento a su morir Ellos son rumberos de corazón Toda la perra vida Jorjito Rumba Chaca, 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 Chaca Dice entrecables y bocinas Jorjito Rumba ¿Cómo te luces? Llegó a la 4 de su llegada Como se llama Jonathan Luis J Esa Vicky, Jenny, baby Manda especial para él y el Chapulín Esa es Miguel, Mario, Marisa y el amigo Slick Venga pa' la 4, venga pa' la 4 Manda especial para Tony Martínez La Cámara Chambera Dale, Tony Manda especial para Viejado El Vara Tofu Pachuco Ese güey Ese famoso Miki El famoso Checo La banda de Toncigo del Valle Toda la banda de Mochitla Guerrero Y la Mancigo Acatlán de Osorio Puro rumbero de corazón Toda la vida contigo Jorjito Rumba Gracias Venga la cumbia, venga la cumbia Luces de blanco, luces de colores Jorjito Rumba Llegaron tus pies Las seguidoras Catragotas de reacción Están con nosotros Vamos a bailar Sa, sa, sa 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 Venga es el saludo Uno, dos y tres Venimos y llegamos O las vamos hasta tu cabina Aquí nos reportamos Jorjito Rumba Tienes seguidoras Para la amiga simpática Valdés El famoso Piñata Jocelyn de la Merced Ese Fusco Toda la banda con nosotros Mirá Sa, sa, sa Sa, sa Sa, sa Donde el sabor Donde el sabor Donde el sabor Donde el sabor Dice vida Mala vida mía Los malditos cholas Sa que Dios los decida Venían los cholos Del maldito blanco Toda la perra vida Uno, cincuenta, dos Como siempre Cincuenta y dos Cabrones, grifotes Ese Wiesel, Mara Chops Lampi, Spooky, Tongro Ese Pachuco, San Juan El Quijate Y todos los cholos De la cincuenta y dos Uno, cincuenta y dos Y la más cinco La banda de Tulcino Juan Bochitlán, Guerrero Todos los cholos Como siempre Renando y controlando Vamos a bailar Lo dijo Pancho Villa También definiendo el zapato Lo confirmó Miguel Hidalgo Como siempre La cinco de mayo Representando con sonido Nueva Rumba El amigo Yandar Chaparro Esa cojete Los que faltaron la banda De San Juanito De aquí Palacios Vamos a bailar Hasta el Ecuador Hasta el Ecuador Los escámaras Acción Como siempre Nueva Rumba De ese cochingón Esta noche Los viajes Chomejos Como siempre Sonido Magia El chico De amarillo El babirrín Ese cachorro Chomejo Gallo Toda la vida Sonido Magia Palo especial Para Juanita Live Hoy presente Poco en el sabor Esa es la cumbia Que salió Desde el Ecuador Las mamis Y las mamis Están llegando Vengan con sonido Para la serie La banda de Milford con Erigo La China Brooklyn Barrio Palo especial Para saludar A la amiga Moradita La enamorada De Aisy De Aisy Luna Palo especial Para la amiga Jay 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 Para que sigan Ladrando las perras Esa noche La banda De Los Cholos 1-6-1-57 Ese topo Pa' chico Wish Ese es quicante Shops Cookies Sauer Y los que empataron Toda la perra Mira contigo Mirá Jueganle el sabor El famoso Tabarito Para mi compadre Coy Como te gusta Suéltalo Suéltalo Dice entre subidas Y bajadas Aquí veñemos Como chingos Apoyamos Toda la fuerza Ebria Toda la banda Charlatanda Para amigos Jensi El Diablito Lalo Buenas Mechen Para su amor Eveline Con la sugar Mami La amiga Y Bobo Loco Huevo Y su amor Que en él La banda De Brooklyn Con nosotros Mirá Dale el sabor Dale el sabor Dale el sabor Dale el sabor Con la amiga Xochitl Un saludo especial El amigo Pocho de Xochitl En grande No somos De Brooklyn Y bajando Somos En siempre Como siempre Con sus menos Padres Topo Panchuco Toro Harry Becker Spooky Gigante Cholos Choloto De la 1-52 De la familia Como siempre El amigo Mochillo Del barrio Solidero Juanito Lai Juanito Es el gabacho Es el gabacho Es el gabacho San Antonio Tlapa Guerrero Con nosotros La UDG Que está con nosotros Les mandamos un saludo Vengan saludos Especialmente Dice Vagando Paso La vida Fumando Como siempre Porro Representando Toda la banda Ferri Sabino Que está con nosotros El amigo Morro El Japo Y el Garita Que está con nosotros Les mandamos un saludo Especial Vamos a continuar Saludamos Especialmente Marquitos En vivo Que está con nosotros Saludamos hoy A la gente Que bueno Pasar en la cabina Gracias a todo Este público Hermoso Que bueno Pues hoy se dio cita Cita